Ya estamos de regreso amables amigos en Bateando 300 y vamos a platicar de la Liga del Pacífico, gracias a toda la gente que nos sigue enviando sus comentarios todos los comentarios que nos han enviado, las preguntas que nos han hecho también nos preguntaban ahorita que cómo creemos que le va a ir a Adrián González con los Mets ¿Cómo crees que le va a ir al Titán González? Lo comentábamos también Miguel, el hecho de que si se mantiene sano, sin duda alguna debe ser pieza fundamental de los Mets el problema de Adrián González en los últimos 3, 4 años han sido las lesiones Claro, sí, bueno, yo creo que no va a ser el Titán que veíamos con San Diego y luego el que llegó a los Dodgers en las primeras temporadas pero que la veteranía aquí es un paso también a considerar si está sano, yo creo que puede batear 2.70, 2.80 tal vez, como peloteo y es eso, odias al comentarista pero me parece que están usando lo que podría batear ahí y probablemente 15, 18 nombrados Y lo hubiera venido bien Miguel, a lo mejor militar en la Liga Americana estando como designado Yo pensé de verdad que lo de los Astros de Houston era una gran opción porque estás en un equipo que va a ganar muchos partidos que por ende va a estar descansando gente, vas a tener la oportunidad de tenerlo en el line-up y como bateador designado o primera base No, y como designado y aparte como el pelotero con experiencia que puede resolver un partido apretado en cualquier momento Y en Houston que también, bueno, pues hay mucho público pero bueno, hay que decir en Nueva York y en Queens va a tener menos presión que lo que tienes en el Bronx y en los Dodgers, ¿no? Además Bueno, vamos a platicar de la Liga del Pacífico Vamos a hablar de la Liga del Pacífico Ayer el refuerzo Tyler Alexander le hizo, pues además de gracias a José Isidro Omar cuando vino a Leo, porque en la sexta entrada le hace un buen Leo a Chelo Marquez Jr. y este Tyler Alexander que es de esos pichos, de esos personajes, ¿no? Que en el medio bolero dicen que tira mucha gente por no decir que tira todas las del día de hoy, ¿no? Pero, sí, la del miércoles Pero, pero, vaya a veces hace falta en el campo tener un jugador así que te prenda, que te motive que, incluso como contrincante Acá en Puebla, recordamos a López de Barceló No, pero López de Barceló se burlaba No, pero festejaba y... Es que Alexander acaba el tercer lado punchando a alguien y voltea la caseta contraria, ¿no? Es un personaje, la verdad Es un gran pitcher, no cabe duda Pero llega a provocar molestia en los jugadores del equipo contrario Ayer tiró un gran partido La verdad, ayer tiró muy bien Sí, fueron cinco entradas que los... Cinco entradas Exactamente, y espació siete infrarles porque es cierto, sí le pegaron a Kicks pero apretó la hora buena en este tag de Alexander y fue el que terminó llevando el triunfo de los mayos de Nuevo Juárez Ahora despertó la ofensiva, ¿eh? Despertó la ofensiva, ¿qué fueron? Dieciocho y tres, veintiuna entradas, ¿no? Así es Veintiún episodios de los mayos sin anotar una carrera Hasta que ya se fue Un par de carreras Un par de carreras Con este Jovan Rosa puertorriqueño, ¿no? Cuadrangular También Alejandro González agregó home run para vencer cuatro a dos a los tomateros La serie se pone dos uno Y, bueno, este Jovan Rosa se fue de cuatro a tres home run Dos producidas Alex González también con tres hits en la noche incluyéndose cuadrangular solitario El equipo de Culiacán trató de reaccionar Estadio lleno, ¿eh? Ahora sí, estadio lleno Gran expectativa con los tomateros ahí en Culiacán Y trataron de reaccionar Cuando apareció Robert Mostelier y Justin Green para acercarse en el marcador con dobletes Vino enseguida imparable de Milo Salas a lo corto del izquierdo que quiso aprovechar Green pero en el gran tiro por parte de Randy a los Arena a la mascota de Fernando Flores sirvieron para ponerlo out y esa jugada me parece que fue clave en las aspiraciones de los tomateros en el partido de allí Ese out-home fue importantísimo Sí, así es también desde acá las situaciones de Fernando Flores Miguel y de Diego Madero cada uno con par de imparables De hecho, Flores terminó remolcando carrera y lo que comentaron de los relevos tanto el de Marques Carlos Bustamante que también vuelve brillar ya lo platicaba Pablo Durajalis ahora que tuvimos enlace con él lo de Ossi Méndez que vuelve a cumplir ahí con otro buen picheo Edwin Salas y el caso de Daniel Moscos que ya lo hemos visto en toda la posta en tratarlo, en entrar a un tercio sin permitir daño alguno lo de Alexander, seis ponches sin bases, siete imparables Sergio Mitre fue el perdedor cinco entradas, un tercio tres carreras le dieron diez imparables y ponchó a tres enemigos de modo que el duelo para hoy Edgar, el que gane hoy es el que va a ser el campeón el duelo de hoy, el cuarto juego Héctor Daniel Rodríguez que ya decíamos se quedó a nada de tirarle el juego perfecto a los maños de la temporada regular claro, aquí se vive otra situación es una serie final, es otra cosa pero Jaime Lugo también le ganó a los tomateros de Culiacán en el momento que los enfrentó durante la temporada regular o sea que es un duelo espectacular entre Lugo y Daniel Rodríguez pues no me riesgo tanto de decir que el que gane hoy sería campeón es que son dos escenarios completamente diferentes si gana la Bojoa yo siento que la serie se va a extender a siete juegos pues si, pero esa no es la pregunta no, por eso lo dije no voy a contestar lo que me preguntaste a ver pero que si gana tú vas a defendir a los tomateros de Culiacán si gana hoy Culiacán todo el año oye, empezaba la temporada y tú ya defendías a Culiacán así que afirmaron a ver Jamin Hill si hoy gana si hoy gana este Culiacán yo creo que se coronan el día de mañana bueno entonces sí el juego de hoy podría realmente definir yo creo que el que gane hoy evidentemente pues quien gane hoy no es campeón no se refiere a eso en el comentario más bien hacia dónde puede inclinarse la serie Nabojoa fíjate lo que pasaría si Nabojoa gana hoy gana con el cuarto en la rotación de ruido que sabemos que Lugo viene siendo más bien como el dos o tres de la rotación original y la serie anterior fue el número dos fue el número dos pero le tocó tirar entonces ese sexto partido y por eso es que ahora tira hasta el cuarto pero Irian Agujua con su pitcher que abrió esta serie que no lo hizo mal realmente en el primer partido que además tiene gran experiencia en este tipo de partidos ya con el regreso asegurado a casa que ese es el factor creo principal de ganar esta noche para los mayos y cómo podría quedar la mentalidad de los tomateros de saber que al ganar los primeros dos juegos de visitantes perdieron los primeros dos ahora como locales el momento sería de los mayos y si los mayos regresan en ventaja a Nabojoa no va a ver quién paga ese equipo yo creo que el juego de hoy va a terminar de finir aunque me parece que estás como que desechando a los brazos de Kulikar porque mañana iría desechando no, no estoy desechando a nadie porque iría mañana Antonio Vázquez y después iría Díaz González por eso blanquearon el juego pasado y ya podrían volver a hacerlo no, no, pero podrían volver a hacerlo Miguel no, no, no mientras más no, no, espera existe una ley de probabilidades también y en el baseball mientras más veas un lanzador más posibilidades tienes de conectarle Antonio Vázquez se ha fichado muy bien pero no se puede mantener así todo el tiempo ni Clayton Kershaw tú Clayton Kershaw lo pudo hacer vaya ni Madison Bob Garber no, Madison Bob Garber sí pero lo hizo lo hizo no, vaya es muy difícil pensar en que Antonio Vázquez pueda blanquear todos los juegos por muy histórico que haya no, pero me parece que sí puede dar una buena situación el momento de los mayos si ganan hoy para enfrentar a Antonio Vázquez mañana es muy diferente al Antonio Vázquez que enfrentaron en el primer partido yo creo que si hoy gana la bojoa de todas formas Pelican va a ser campeón tú sigues creyendo a Pelican pero no puedes decir que si gana Culiacán hoy ellos son los campeones ellos van a ser los campeones sería la serie 3-1 Miguel por eso entonces dios sin miedo empezaste con el comentario no, pues no quiero decirlo dilo bien dilo bien no quise decirlo porque lo de la bojoa aunque no aunque no aunque ganan el día de hoy en la bojoa no va a coronarse ya, resumir descuento pero la pregunta es el que gana esta noche gana campeona tú dices que le ha helado a la bojoa no, exactamente pero si llegara a ganar Culiacán ahí sí se estaría siguiendo por el lado exactamente así es espérate terminé yo dando la explicación que tú le dices bueno va a estar muy interesante va a estar muy interesante yo no sé que tienes contra Lugo pero yo voy a Jaime Lugo voy a ganarse bien Jaime Lugo otras 6 entradas de calidad pero no que va a ganar Culiacán bueno 6 entradas de calidad no dije si va a ganar no sé habrá que ponerle subtítulos en alemán bueno yo confío en Jaime Lugo creo que hoy los mayos van a ganar la serie se va a poner 2-2 y entonces el juego que sí estaré definiendo creo que todo pues sería el de mañana yo confío hoy en Jaime Lugo y en que gane los mayos de Navajo sí mañana vais a preguntarle el que gane el día de hoy va a ser campeón ¿quién sabe? no ¿quién sabe? sería nada más para desenmascarar que tus teorías son basadas en un comentario miedoso un comentario tenebroso que no quieres dar que no sé ¿con quién quieres que dar bien? ¿con quién quieres que dar bien? yo dije que Culiacán ¿entonces por qué desde el principio me dijiste hoy gana Culiacán y van a ser los campeones de la liga? no porque va a Jaime Lugo no tiene que lanzar en Jaime Lugo bueno pero va el super Daniel Rodríguez también y mañana tu super Anthony Vázquez y luego va el de Rosales no puro Sayon puro Sayon que va para ti son tremendos pinches pero es que el momento de los mayos no es el mismo ayer Navajo despertó me queda hay que esperar pero tú sigues siendo la Culiacán yo sigo con el señor Esquer y la gente que le va a los mayos de Navajo aunque desde luego que Culiacán ahora ya están todos mayos no no vamos mejor ¿qué tenemos? ¿pausa? ¿o vamos al siguiente tema? ¿tenemos pausa? ¿sí verdad? tenemos pausa para regresar con Esquina Caliente y con los Extra Innings aquí en Batiendo 300 no se vayan volvemos nuestro idioma es béisbol y seguimos recibiendo sus comentarios a la gente que nos sigue en Facebook Live se va a poner bueno los Esquina Caliente a continuación regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!